Música Amame con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame con caricias, tenuras y con tu calma Amame cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tu no duermes pensando en mi Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amare poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tu no estas, yo te provoco No quiero soledad, ni tu tampoco Y cada vez que estoy, aquí contigo Amame amor Amame 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 con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Miénteme Miénteme Dime que yo por ti soy el mas que ama Amame Amame cuando sientas deseos de mi presencia Dime Dime que tu me amas Dime que tu me amas, como te amo yo Porque mi corazón Porque mi corazón por ti es tan loco Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amare poco a poco Amame 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 Cámame